La representación sindical de la plantilla de Río Tinto Plásticos del Grupo Lantero, amenazada de cierre por parte de la dirección de la empresa instalada en el campillo desde hace más de 30 años, ha iniciado esta mañana la primera de las tres reuniones previstas para abordar la situación. Para el secretario general de la CICA UGT Huelva, Sebastián Donaire, el principal objetivo sigue siendo el de mantener la actividad y el empleo. Espera que la dirección de la empresa sea consciente de la situación en la que van a dejar a 32 familias y echa de menos un plan de acompañamiento y un plan social en el planteamiento de cierre de la compañía. En principio, como bien sabéis, el día uno firmamos las actas de inicio del periodo de consulta y hoy es la primera reunión oficial para empezar a ver los planteamientos de la empresa. Lo que planteó la empresa el primer día da pocas esperanzas de mantener lo que es la actividad y el empleo, que es lo que vamos a pretender desde la parte sindical, desde UGT, de CICA UGT, el mantenimiento de la actividad y del empleo. Esperemos hoy, cuando la empresa traiga sus propuestas, nosotros echamos de menos el primer día también un plan de acompañamiento y un plan social, tenemos que dar solución a las 32 familias si al final la empresa se cierra en el cese de actividad, que bueno, que aunque por ley las empresas de menos 50 trabajadores no tienen por qué plantear un plan de acompañamiento, pero le dijimos que necesitamos un plan de acompañamiento porque tenemos que buscarle una solución digna a las 32 familias. A partir de ahí, nosotros entendemos que la empresa es viable. Es viable porque el grupo ganó el año pasado 17 millones de euros, en el 2022 14 millones de euros y es que RTP está dentro del grupo lantero, con lo cual es verdad que puede ser que una división pueda perder dinero, pero estar dentro de un grupo, el beneficio del grupo permite nuevas inversiones y nuevas posibilidades de futuro para lo que es el plan industrial de RTP. No sabemos qué van a traer hoy. Yo espero que sean conscientes de la situación, que los trabajadores de RTP no se merecen después de 33 años el trato que van a sufrir si al final cesa la actividad y desde el sindicato vamos a intentar todo lo posible, como he dicho antes, de sacar un buen acuerdo, de sacar una buena situación de futuro para la familia y de buscar la alternativa. La plantilla de RTP, más del 50%, tiene más de 57 años. A lo menos hay que plantear un plan de prejubilaciones y un plan de reindustrialización para el resto de la plantilla. Yo, cuando el grupo lantero se lleva la producción de lácteos en el año 2020 de Huelva a Madrid, con el compromiso de traer el plástico industrial, al final fue una muerte anunciada. Al final el RTP en el Campillo se muere por inanición, porque al quitarte carga de trabajo, lógicamente la empresa para ello ya no es rentable. Pero entendemos que una situación que provoca la dirección de la empresa, me imagino situaciones estratégicas o de mercado, pero entendemos que la empresa es totalmente rentable si hubiera habido un plan de inversiones y un plan de acompañamiento que hubiera posibilitado el mejorar tanto la maquinaria de la propia empresa como optar a nuevos productos que están perfectamente cualificados esta empresa y los trabajadores para seguir de futuro. Sebastián, a ti la experiencia que te dice, porque llevan muchísimos años en estos décadas, a ti la experiencia que te dice, ¿con qué predisposición viene? La experiencia es que en estos casos cada empresa es un mundo, cada actividad es un mundo y cada sector es un mundo. Por lo que han planteado hasta el día de hoy, como he dicho antes, las esperanzas no son buenas, porque vienen muy cerrados al cese de actividad. Yo sé que puede ser una estrategia de negociación. ¿Has que llegue a un punto intermedio? Yo, por eso, planteamos el plan de acompañamiento y el plan social, porque es verdad que a lo mejor la empresa necesita rejuvenecer la plantilla, necesita, pues, con unas prejubilaciones, poder jubilar a estos trabajadores de más de 57 años, y mantener el otro 50% con un plan de reindustrialización. Pero por eso, no sé las intenciones del Grupo Lantero, no lo sabemos ahora mismo, la experiencia, como he dicho antes, cada empresa es un mundo, cada empresario es un mundo y cada interés empresarial es un mundo. Yo espero que, con los datos de la mano y nuestro Gabinete Económico en Madrid ha hecho un estudio pormenorizado de la situación económica, no es tan grave como plantea la empresa. Es verdad que tiene tensiones de tesorería, pero bueno, yo creo que la empresa, con algo de inversión, pudiera ser viable. Y no creo que una inversión de más de 4 o 5 millones de euros. Creo que con la nueva maquinaria, adaptándola al nuevo mercado, hay posibilidad de mantenimiento. Pero claro, tú llegas a acuerdos si las dos partes tienen voluntad. Si una parte no tiene voluntad de acuerdo, lógicamente, con las causas objetivas que están planteando, que es productiva y económica, porque la producción ha bajado, porque te la he quitado, no porque el mercado ni la crisis lo haya provocado. Porque claro, si una parte no tiene voluntad, pues te cabe la... desgraciadamente, te quedas como en el limbo. Yo espero y creo que la empresa debe de recapacitar, debe de poner alternativa encima de la mesa, porque no podemos permitir que una comarca tan castigada por el desempleo, una comarca que cuando vive del monocultivo de la mina, ahora mismo la minería está en auge, pero nos acordamos del cierre de la minería metálica en los años 80, donde el monocultivo provocó un territorio abocado al desempleo, a la precariedad, a la falta de oportunidades y lo que tenemos que vivir de la diversificación. Y yo creo que esta empresa es un símbolo en la comarca del año 89-90 y no podemos permitir que por capricho de un inversor o del dueño del grupo, pues cierre y nos encontremos otra vez con otra actividad cerrada. Ya fueron capaces de superar la crisis del 2008, ¿no? Sí, sí. Donde se cerró todo aquí en la comarca minera, ¿por qué no? En el 2010 la empresa tenía 72 trabajadores y presentaron un ERE para 40 trabajadores que, bueno, salieron con buenas indemnizaciones, pero al final todo lo que sea adelgazar plantilla es perder puestos de trabajo. Muchas veces es necesario porque a lo mejor el mercado lo requiere por situaciones de crisis económica, de comerciales, pero yo creo que hoy en día esta empresa es totalmente viable. Ahora, si no hay voluntad por parte del empresario, creo que poco podemos hacer, porque al final lo que está planteando son despidos objetivos, que son 20 días por año, 12 mensualidades, después de la reforma laboral del año 2013, eran 20-24 y lógicamente eso no lo vamos a permitir, porque nos iremos a donde tengamos que irnos, al juzgado, demandaremos al grupo, por eso digo, espero que sean sensibles, pero sensibles con sus trabajadores, los que le han dado dinero en multitud de ocasiones que hoy lo dejan tirados en la calle como a perros. Entonces, yo creo que eso tenemos que luchar por eso. Mira, una última cuestión, hemos estado pulsando la opinión de los políticos, de los trabajadores, que es lo que más nos interesa en este momento, están muy preocupados, obviamente, tú lo sabrás de primera mano, pero les reconforta ver que tienen a la ciudadanía detrás, ver que tienen a los grupos políticos de todo el arco parlamentario detrás, apoyando, quieras que no, eso, hombre, te hace que esto sea un poco más llevadero, ¿no? Hombre, te hace no sentirte solo. Nosotros hemos mantenido en estas semanas pasadas reuniones con la delegada provincial de Industria, con el delegado de Empleo, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, el presidente del Partido Popular, los alcaldes de la comarca, claro, y todos muestran su preocupación. Y yo creo que la administración ahora tiene mucho que decir, porque si al final, si al final, por cabezonería de la dirección de la empresa, se cesa la actividad, yo creo que la administración tendría que buscar otra actividad, otra empresa que se instalara en estas instalaciones para darle cobertura a esos trabajadores que se quedan sin empleo, que se quedan sin el sustento diario en una comarca tan castigada, como hemos dicho siempre, ¿no? Pero yo digo, la administración tiene mucho que decir, agradecemos el apoyo de los alcaldes, partidos políticos, estoy viendo ahora a Marcos Toti, que también estuvimos reuniendo con él, y muestran, se van a presentar preguntas parlamentarias al presidente de la Junta y al consejero de Industria, Jorge Paradela, porque yo creo que ahora es cuando la administración tiene que estar al lado de la gente. Yo al final la administración la quiero para que me sobreenten los problemas y no al final para que los votes cada cuatro años se acuerden cada cuatro años de mí. Yo creo que la administración ahora tendría que estar a la altura de buscar soluciones viables para que continúe esta actividad otra cualquiera, me da igual, pero que las familias que no puedan salir en condiciones dignas puedan tener por lo menos un empleo digno. Antonio Lara y Tomás Domínguez son dos de los trabajadores más antiguos con los que cuenta la empresa. Ambos son maquinistas, tienen esposas y dos hijos. El primero entró en la empresa en 1991, cuando estaban echándose los cimientos, y el segundo un año después. La situación por la que atraviesan es muy dura y muy triste. No pueden ocultar la preocupación con la que viven en estos momentos, que se agrava cuando entran en sus hogares y lo comparten con sus familias. Solo les reconforta el apoyo que están recibiendo por parte de la ciudadanía, excompañeros de trabajo, sindicatos, partidos políticos y alcaldes de la comarca. Bueno, pues yo llevo, yo soy maquinista de extrusión, yo entré aquí en el año 1992, es decir, esto empezó hecho a andar en el año 91, ¿no? Y pues soy de los más antiguos, llevo más de 32 años trabajando aquí en RTP, ¿no? ¿Tienes familia? Sí, tengo familia, tengo esposa, tengo dos hijos, mis hijos están independizados ya, pero bueno, una ayudita siempre viene con... Tienes que echar a tus hijos, ¿no? ¿Cómo estás viviendo todo esto, Manuel? Esto es muy duro, muy duro y muy triste, ¿no? Es muy duro porque no puedo. Ya lo superasteis una vez, ¿no? Ya hubo una crisis muy fuerte en la crisis económica del 2008 que tocó a esta empresa, tocó a un montón de empresas y saliste ahí adelante. Nos quedamos con 35 personas menos, aquí éramos unos 70 y tanto y nos quedamos la mitad, ¿no? Y somos como una gran familia, o una pequeña gran familia, ¿no? Donde nos conocemos todos, nos conocemos a las mujeres de nuestros compañeros, a los hijos, ¿no? Entonces, esto lo hemos levantado con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho sacrificio, con mucha ilusión, ¿no? Y después de 32 años, pues nos vemos, que nos podemos ir a la calle, ¿no? Muy duro. Bueno, y si aquella vez salisteis para adelante, ¿por qué no en esta? Porque la situación ha cambiado, ¿no? Bien por mala gestión, bien por los mercados, ¿no? Que no son los mismos, hay menos trabajo para todo el grupo, ¿no? Y nos toca a nosotros pagar con el pato, ¿no? Aquí hemos sido grandes y somos grandes profesionales, ¿no? Producciones que no eran capaces de hacerlas a lo mejor en Francia o en la factoria de Madrid, la hacíamos aquí, ¿no? Y aquí cuando entramos en el año 92 no teníamos ni idea, aquí sabíamos un poco de lo que es la minería, ¿no? Como tú sabes, ¿no? Aquí hemos vivido toda la vida de la minería. Y aquí poco a poco, con ilusión, pues hemos sido capaces de sacar todo hacia adelante, ¿no? Y parece que no aprendemos las lecciones, ¿no? Que nos dan en esta tierra, caemos una y otra vez en los mismos errores. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nosotros con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, pues hacemos lo que podemos, pero como esto no depende de nosotros, de nosotros depende de venir y cumplir con nuestro trabajo hasta el último día, ¿eh? Nosotros no vamos a sabotear nada de producciones que estemos haciendo ni nada, porque esto pueda llegar a un cierre, ¿no? Nosotros vamos a ser profesionales hasta el último día. Ellos quieren cerrar, habrá un término medio, digo yo. No sabemos, ojalá, ¿no? Lo principal es apostar por que esto siga. Si esto, por desgracia, no se lleva a buen término, pues habrá que apostar por la mejor salida posible, ¿no? Yo a lo mejor con mi edad no lo tengo tan complicado, vamos a perder todo, yo también. A mí me gustaría irme de aquí a los 65 años y ver a mis compañeros que siguen aquí. Sin embargo, yo me voy ahí con 62 y tengo la situación un poco menos complicada, pero aquí hay compañeros que tienen una edad muy complicada, ¿no? Entonces a mí me da pena cuando se salga por ahí y digo que va a ser de mis compañeros. ¿Tú te crees que yo no me había acordado de mis compañeros? Pues te digo que es muy duro y muy triste, ¿no? Pues yo llevo aquí desde el año 91, todavía estaba en obra cuando firmé el contrato, soy el más antiguo aquí en la fábrica y soy maquinista de extrusión. ¿Tienes familia? Sí, claro. Estoy casado, tengo dos hijos, uno estudiando una carrera, una edad muy difícil para lo que nos está pasando y muy preocupado con la situación, por supuesto. ¿Cómo estáis viviendo esto en casa? ¿Qué te comenta tu mujer, cómo lo están viviendo tus hijos? ¿Qué comentáis en casa cuando abres la puerta y te encuentras ahí en la familia? Ya me has puesto los pelos de punta. La situación es muy jodida, una situación muy difícil porque ya te digo, las edades con los más jóvenes es jodida por una historia, los que tenemos una edad ya avanzada es difícil por otra y la verdad que en casa no se ha hablado otra cosa y a ver cómo vamos a terminar y a ver cómo vamos a continuar, a ver cómo vamos a seguir, cómo terminamos de bajar la carrera al niño. Es jodido, es muy difícil, muy difícil. La verdad que explicar esto es muy duro. Bueno, me imagino que tiene que ser por lo menos reconfortante el que sintáis el apoyo de la sociedad, de los partidos políticos, porque aquí ha pasado todo el arco parlamentario, de los sindicatos, de los ciudadanos de a pie, anónimos, yo creo que eso tiene que reconfortar. Sí, por supuesto que sí, nos sentimos muy arropados, nos sentimos muy apoyados en este sentido, porque estamos viendo que por parte de las instituciones, por parte de la administración, amigos, compañeros, vecinos, nos están apoyando muchísimo, ya no solo aquí, cuando hacemos estas concentraciones, sino en el día a día, por la calle, nos preguntan, siempre hay una mano en el hombro que te dice ánimo y para adelante, y la verdad que eso es muy bonito y lo sentimos y estamos muy agradecidos por el apoyo que estamos recibiendo. Bueno, ahí están vuestros compañeros ya negociando, imagino, ¿qué esperáis? Esperanzas todas, esperanzas todas. Pero sabemos que es muy complicado, sabemos que es muy difícil, esta gente ha venido con las ideas muy claras de cerrar esto y echarnos a la calle, y la verdad que la esperanza nunca se pierde, pero consideramos que está la cosa muy complicada porque han venido muy cerrados, esperemos que a partir de hoy que empiezan las negociaciones, se pueda hablar de otra cosa, de unas mejoras para los que tenemos que irnos a la calle, y es la esperanza que tenemos, de que esto mejore un poco, porque tal como están las cosas encima de la mesa, nos vamos muy mal, muy mal, muy mal a la calle. Hablaba con otro compañero que ya pasaste por una situación muy similar hace años en la crisis económica, y se salió, bueno, en fin, se salió como salió, pero bueno, aquí está, ¿no? Sí, aquí seguimos, son más de 33 años, hemos pasado por muchos, muchos compañeros que ya no están, por aquello que tú comentas, y bueno, los que quedamos hemos continuado hasta hoy, y la verdad que es muy doloroso, es muy doloroso ver cómo esto se acaba. Ya te digo, yo empecé aquí cuando todavía la fábrica estaba en obra, y para mí personalmente es muy duro estar viviendo este momento de que abrí esto, como quien dice, y por la situación que tenemos me parece a mí que me va a tocar cerrarla también, y es muy duro. Ambos esperan que las negociaciones que hoy se inician lleguen a buen puerto y puedan salir adelante, tal y como ocurrió en la crisis de 2010, cuando empezaron a cerrar todas las empresas del sector del plástico existentes en la zona, ocho años después del cierre de la minería. Entonces fueron capaces de remontar el vuelo, eso sí, dejando a la mitad de la plantilla fuera con prejubilaciones e indemnizaciones por despido. Juan García, es trabajador de RTP, fue uno de aquellos empleados que sufrió la anterior crisis. Lo indemnizaron y se quedó a las puertas de una prejubilación que nunca llegó. Después de dos años en el paro, logró entrar en la mina, donde sigue trabajando en la actualidad. Como otros excompañeros, ha acudido a la concentración de hoy para apoyar a los que un día fueron los suyos, casi como una familia dentro de la empresa, y lo volverá a hacer cada vez que su trabajo se lo permita. Lo que, según he hablado con los compañeros, en aquello entonces nos quitaron las máquinas de termoformado, que tampoco tenían una explicación, porque éramos la tercera a nivel mundial en vaso bending. Y, sin embargo, vinieron y se la llevaron, la quitaron del medio, entonces, claro, hubo que hacer una texturación de plantilla, en la cual salió prácticamente casi la mitad de la plantilla, y nosotros, los seis más viejos, nos presentamos a un plan de prejubilación, el cual tuvimos también la mala suerte, entre comillas, de que salieron los eres en el 2011 de Mercasevilla, y se fue todo al garete. Pero, volviendo a retomar el tema este, según he hablado yo con los compañeros, es que aquí los llevan amasando, parece, bastante tiempo, porque el trabajo cliente que tenían fijo ellos, pues se los ha llevado para Madrid, se los han quitado, y así sucesivamente, hasta que están ahora en una situación a la que nos vemos, que van a cerrar prácticamente, ojalá que no, pero lo que se ve es que sí o sí. Los han predispuesto todo como para que sea una muerte anunciada, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, y la verdad, es una pena, con una empresa que lleva aquí desde el 90 a 91, que, digamos, que estuvimos echando aquí el hormigón desde un principio, que por malas gestiones, porque es mala gestión, casi seguro, pues pierdan el puesto de trabajo unas cuantas de familias que todavía perduran de ahí a aquí, de la cuenca en sí. Juan, y de aquella situación que saliste y medio qué, en esta, tú, ¿cómo lo ves? A ti la experiencia, ¿qué te dice? ¿Se puede también salir en un punto intermedio? O aquí está todo perdido, ¿tú cómo lo ves? Bueno, aquí, la verdad, según he escuchado ya hablar a los compañeros, 20 por 12 años es una miseria lo que le van a dar, si en caso de que cierre, que haya un cierre patronal. Es innegociable, innegociable. Sí, sí, me gustaría darle un apoyo a los compañeros, pensando en la mina que tenemos ahí, que con nueva apertura en Masabar Verde y todo, pues que por lo menos reciclen al personal de aquí. Bueno, fue tu caso, ¿no? Tú encontraste el trabajo en la mina. Correcto, exactamente. Yo estuve los dos años de desempleo y en el 2014 pues entré en la mina. Que no, ¿alguno de ellos también seguir esa suerte? Hombre, ojalá, ojalá. El comité nuestro de mina está ya trabajando en esa historia. Por otra parte, a la concentración de hoy también han acudido representantes políticos de todos los partidos políticos, desde el PSOE hasta el Partido Popular, pasando por Izquierda Unida y la agrupación de electores por Nerva, que junto a Ciudadanos Anónimos han vuelto a mostrar su apoyo a los trabajadores de la empresa. La verdad que es una situación muy fea. Nosotros pensamos que es una situación salvable y que tiene mucho que decir la Junta de Andalucía. Un grupo como el Antero que ha tenido 14 millones de euros en el 2022 y que sabemos positivamente que lleva tiempo llevándose lo más productivo que se produce, valga la redundancia, en la cuenca minera a Madrid y trayendo las cosas menos rentables, creemos que la Junta de Andalucía tiene mucho que decir ahí y en principio de negar esa propuesta de cierre. Nosotros insistimos que la cuenca minera, que probablemente haya sido la comarca más solidaria, no con el conjunto de la provincia ni de Andalucía siquiera, sino del Estado, no se merece el trato que está teniendo. Además, probablemente las trabajadoras y trabajadores de esta empresa no vayan a escapar mal. En el caso de que se cierre, que nosotros insistimos, no queremos que se cierre. Y además estamos peleando todo lo que podemos para que no se cierre. Pero ellos, en el caso de que se cerrarán, no van a escapar mal. Pero al final, ¿qué es lo que queda? Porque a la cuenca minera se puede venir, se pueden coger las subvenciones y cuando se quiera uno se va y aquí no ha pasado nada. Y eso es lo que no se puede consentir. Ya sabemos que la Frui, parte de la producción hace tiempo que se la lleva fuera. Cualquier día de esto, si dices, cierro la nave y ya todo lo transformo fuera, pues ¿qué vamos a decir si ya estamos acostumbrados? La famosa diversificación de la comarca, que tanto se ha peleado y que los que ya tienen una cierta experiencia sabemos que hay que hacerla cuando la mina está funcionando, debe empezar por el no cierre de las que están, para no tener que empezar otra vez desde menos cuatro. Marco Vale, las administraciones tienen que hacer su trabajo. Los sindicatos, lo suyo, los partidos políticos, imagino que es presión, presión, presión y no ceder. Nosotros tenemos planteado iniciativa en el Parlamento de Andalucía, con el competente, nuestra compañera Inmaculada Nieto, que por cierto le dijimos al Comité de Empresas de una reunión a UGT y por agenda todavía no nos hemos podido reunir. Yo sé que ellos están también trabajando con la negociación, esperemos que la semana que viene nos podamos reunir en el Parlamento con Inma Nieto para explicarle, aunque ya lo sabe de sobra, pero para tener esa reunión de coordinación y hacer la pregunta en el Parlamento. Nosotros tenemos iniciativas que van encaminadas en lo que hemos comentado con anterioridad. No se puede consentir que las empresas hayan venido al calor de la subvención a la cuenca minera y que luego se vayan de Rosita, cuando además es rentable. Nosotros comprendemos que vivimos en un sistema capitalista, que las empresas tienen que tener una rentabilidad y para eso de Estado. La fuerza de trabajo la pone el trabajador y la rentabilidad se la lleva gran parte de ella la empresa y es lógico. Pero de ahí a querer exprimir a una comarca, a querer ganar más, porque en realidad esta empresa es rentable, pero que en Madrid le es más rentable hacer todos los productos allí, no hay derecho. La solidaridad que ha tenido esta comarca con el resto de la provincia de Andalucía y de España no es de recibo que se nos trate así. Bueno, terminamos. ¿Somos optimistas? ¿Qué podemos esperar? Yo sí lo soy, porque además soy muy peleón y mi organización es muy peleona. Yo creo que desde todos los frentes, desde la ciudadanía, imprescindible que se tome conciencia, se tenga relación directa o no se tenga relación directa con la empresa. Nos va la vida de la comarca, no de estas 32 familias. Los sindicatos, por supuesto, y las instituciones y los partidos políticos, si todos empujamos en la misma dirección, esto se puede revertir la situación. Ahora, si cada cual va a lo suyo, desde la desunión está claro que no vamos a ningún lado. Son 32 trabajadores que hay que luchar, aunque sea por un puesto de trabajo y la pérdida, ¿no? Y la pérdida de algo tan importante como es un histórico, aquí cuando se repuso todos estos temas, desde San, Retinto Blas y demás. Y al final, bueno, es como yo digo, no han ido desangrando poquito a poco. Yo empezaron con 115 trabajadores, no han ido desangrando hasta que se han quedado 32, y bueno, al final es un grupo grande y donde las personas al final son números y al final para ellos no son personas, ¿no? Yo además me quedé el otro día con una imagen que, bueno, que al final tuvieron que entrar andando, ¿no? Y bueno, y con la imagen esa de déspota, ¿no? O sea, yo lo digo así, o sea, tres estaban un poco serios, pero otros riéndose como diciendo, bueno, si al final vamos a hacer lo que quiero. Pero bueno, en esta zona siempre hemos sido reivindicativos y no va a ser de otra manera, y estaremos apoyando a los compañeros hasta el final, como no podría ser de otra manera. ¿Qué se puede hacer desde un grupo político? Porque claro que estamos hablando de pequeños grupos políticos de los ayuntamientos de la zona, ¿no? Donde se tiene que jugar verdaderamente la partida son en las altas esferas, ¿no? No sé si presionar ahí a las altas esferas. Exactamente, nosotros al final yo pienso de que aquí un poco los colores los deberíamos de dar un lado y al final aquí no hay ni azules, ni verdes, ni rojos, ¿no? Yo creo que aquí, ante una situación de esta, que yo creo que es así, ¿no? No nos lo pongo en duda, deberíamos estar todos unidos y todas las fuerzas políticas unidas, ¿no? No puede ser de otra manera para defender algo que es nuestro, ¿no? Porque ahora mismo, al final, un poco todo esto se solapa, aunque el tema de la minería va muy bien y como con lo demás no importa nada, ¿no? Aquí justo ahora también tenemos la Riotinto Fruit, tenemos el Tezán, que bueno, que al final, como yo digo, al final 100 personas de un lado, 200 de otro, al final hace una montaña importante, ¿no? Y que bueno, y que la minería, ahora mismo estamos en pleno agua, pero bueno, de aquí a 20 años, a 15 años, tenemos muy mea la experiencia con eso. Entonces, todas estas fábricas alternativas, al final es lo que le dan a la zona. Y tanto eso como para el tema de infraestructura, ¿no? Aquí ya nos debemos de unir toda la cuenca minera, todos los partidos políticos, para reivindicar cosas que nos vengan bien a todo el mundo, infraestructura, carretera y demás, que es lo único que nos va a poner un poco ahí en la vanguardia de ser competitivos, ¿no? Al final es lo que importa la infraestructura. Yo creo que es inconcebible que hoy estemos aquí, a las 10 y media, a la hora que está prevista en que se inicie esa primera toma de contacto entre los representantes jurídicos de la empresa y los delegados sindicales de RTP, sin que haya habido una manifestación del Gobierno andaluz clara y contundente al rechazo a esta medida. Creo que más allá del amparo que le daría a los trabajadores, desde luego, posiciona esa fuerza que debe mostrar la Administración, ese rechazo ante una situación como la que estamos viviendo. Hemos estado pulsando la opinión de los trabajadores, que son las que más nos preocupan en estos momentos. Se les ve muy preocupados, muy angustiados. Algunos ni siquiera han podido articular palabras ante nuestros micrófonos, pero les reconforta saber que tienen a gente detrás de ellos apoyándoles. Eso es importante. Hombre, yo creo que es ahora mismo el único halo de esperanza al que pueden agarrarse después del tremendo fracaso que ha supuesto la ronda de conversaciones que han tenido con los responsables de los partidos, que desde las administraciones pueden hacer algo, a lo que pueden aferrarse es al calor de sus vecinos y ciudadanos. Estas personas están viviendo una situación lamentable, que nadie quisiéramos vivir en primera persona. De la noche a la mañana se les ha dicho que todo el esfuerzo que han venido haciendo no sirve absolutamente para nada y tienen que iniciar nuevamente una vida laboral en la que algunos se enfrentan en unas condiciones nefastas, en unas edades que las estadísticas marcan, que es muy complicado su integración en un nuevo puesto de trabajo. Yo creo que al humano es lo que tenemos que aferrarnos y en lo que tenemos que poner el énfasis especialmente es en que el apoyo no se transmite en una conversación, el apoyo se transmite a través de hechos. Y nosotros trasladábamos ayer nuestro comunicado que de veras nos resulta inimaginable. Como todos sabemos, esta empresa tiene otras dos filiales similares características en Madrid y en Francia, donde va y la producción que se desarrolla en nuestra tierra y desde luego vemos inimaginable que este escenario fuera al revés. O sea, creo que pondrían el grito en el cielo tanto las autoridades francesas como las autoridades de Madrid y pondrían toda la carne en la esa dos. Aquí no se ha puesto absolutamente nada. Estamos viviendo un nuevo episodio del olvido, del desprecio que vivimos en nuestra tierra desde años inmemoriales, lamentablemente, y un poco pues que nos sirva a todos de aviso de que este es el escenario en el que movemos el olvido sistemático al que estamos abocados. Es de mentira que estemos cayendo otra vez en las mismas piedras, que estemos tropecemos otra vez en las mismas piedras después de la crisis de la década del 10, en la que prácticamente se cerró todo aquí en la comarca y otra vez estemos cayendo en los mismos errores. Bueno, yo creo que en unos tiempos complicados en lo que es muy difícil encontrar nesos de unión entre los diferentes partidos que se presentan en las distintas entidades locales de nuestra comarca, pues yo creo que era esa la diversificación de la comarca. Por eso, de alguna manera, esta acción de la empresa y esta pasividad de las administraciones pues ponen visión sobre que eso no solo, si ya no somos capaces de mantener lo que tenemos, ¿cómo vamos a ser capaces de alentar esa diversificación tan necesaria? No hay nadie, nosotros, que nos hemos criado desde bien jóvenes, escuchando hablar de esa diversificación, porque a los más jóvenes puede que les suene hasta nuevo, pero nosotros sí hemos vivido en nuestras propias carnes lo que es que una minería se venga abajo, lo que es que una comarca se venga abajo a consecuencia del cierre de la minería y que una vez más no se estén cumpliendo esos acuerdos, ese consenso como en aquel momento con el Plan Arbor de intentar diversificar la comarca. Tú ves, para Naturpark, han sido tantos los ejemplos que hemos vivido de empresas que venían al calor, de un dinero público con el que relanzaron unos proyectos y que luego se han ido y nos han vuelto a dejar huérfanas totalmente en nuestra comarca. Bueno, terminamos. ¿Se puede ser optimista ante la situación planteada? Yo creo que no tenemos más remedio que ser optimistas. En otros escenarios habrá que plantearse otros estados emocionales y habrá que plantear otras soluciones. Ahora no cabe otra solución que plantear que siga la planta abierta y que se resuelva satisfactoriamente la situación de estos trabajadores por el bien de ellos, de sus familias y sobre todo de esta comarca. Bueno, es de las cosas que creo que la cuenca minera debe de empezar a tener en cuenta que empezamos a unirnos de manera importante todos los alcaldes y todas las poblaciones para defender las cosas que realmente nos afectan y bueno, pues esta noticia es algo que afecta a vecinos de la comarca y que por supuesto estamos apoyando en este momento a intentar que las cosas que tenemos en nuestra tierra pues no se pierdan, ¿no? Ya que históricamente venimos pasando crisis importantes en todos los aspectos pues esta sería una más y creo que la convocatoria se ve importante, fuerte como para que sea atendida y se reflexione sobre la materia. Oye, ¿usted cómo ve la situación? ¿Esto se puede echar una mano desde las administraciones? Estoy pensando en la Junta de Andalucía todo el mundo reclama en la Junta de Andalucía que se ponga en marcha, que evite esto ¿Esto cómo se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde las administraciones para intentar paralizar en la medida de lo posible esto? Bueno, yo creo que la vía o las maneras de intentar que la cuenca siga siendo o bueno, empieza a ser un referente como lo ha sido aparte de la minería esa diversificación que tanto se habla y tanto se ha hablado durante tanto tiempo pues intentar que siga siendo efectiva, ¿no? y pocas empresas ya no quedan aparte del emergente proceso de minería como para perder, ¿no? Creo que la apuesta por esa dinamización económica debe ser por parte de todas las administraciones y el punto es que la cuenca minera ha sido un referente histórico durante muchísimo tiempo y yo creo que pasa por nosotros mismos en defender nuestra tierra y nuestra comarca allá donde haya que llevarlo, ¿no? Y en este caso, pues, lo que hablamos hablamos de vecinos de los diferentes pueblos pues que se quedan en una situación complicada, ¿no? Entonces, hay que sentarse, hay que verlo y bueno, y no dejar pasar las cosas porque luego ya sabemos que nos encontramos en un vacío a todos los niveles Ahí va, parece, tiene uno la sensación de que caemos una y otra vez en la misma piedra nos tropezamos una y otra vez en la misma piedra y no aprendemos la lección Bueno, el punto de dividir y vencerá ha estado muy marcado siempre también en nuestra historia y los reinos de Taifa son... en nuestra comarca no deberían de existir, ¿no? Es una comarca que somos hermanos y el punto de empezar a luchar como miles de habitantes que convivimos aquí, pues, de los diferentes ayuntamientos creo que la unión hace la fuerza, pero en todos los sentidos Hoy ha tocado esto, pero hay otros muchos problemas que si somos capaces de hablarnos de llegar a acuerdos, de movilizarnos y gestionar de manera oportuna con coherencia y con honestidad Estando a la altura política que la cuenca necesita hoy en día pues es posible que alcancemos metas que nos marquemos en los proyectos Si estamos divididos y creando un conflicto de cualquier cosa siempre vencerán los que vengan de fuera Los momentos más tensos se han vivido en el momento en el que el vehículo en el que viajaban los representantes de la empresa ha cruzado las puertas de la fábrica con los trabajadores, familiares, sindicalistas políticos y amigos recibiéndoles con todo tipo de pancartas contrarias al cierre de la misma Gracias por ver el video Gracias por ver el video